Salam alaikum wa ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy estamos a lunes 8 de Raja 1436 y estamos también en la guerra gregoriana en el lunes 27 de abril 2015 y estoy, alhamdulillah, bien acompañado como siempre por mis dos queridos compañeros de trabajo y amigos y hermanos Mohamed Saeed Aliles, a mi directa. Salam alaikum wa ta'ala. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Y Taufiqs del Harar. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Entonces, insha'Allah, en el nombre de Allah, empecemos este programa de Consultas Islámicas en el cual pueden plantear sus dudas y sus preguntas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica y nosotros, insha'Allah, intentaremos al menos darles la respuesta. Tienen diferentes vías ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas. Por supuesto, en directo nos pueden llamar al número de teléfono 911-7302-51. Lo tiene ahí en la pantalla. Y también al email nos pueden escribir consultas arroba cordobainternacional.com consultas arroba cordobainternacional.com y también la página de Consultas Islámicas en Facebook. Hoy, insha'Allah, vamos a hablar de un tema que es de actualidad, un tema que se oye muchísimo últimamente en los medios de comunicación, se ve en los periódicos, que es un término, un neologismo, un término nuevo que se han acuñado últimamente, que es el jihadismo. De la palabra jihad se ha derivado esta palabra que es jihadismo, se ha añadido el ismo de toda la vida y se ha sacado esta palabra. El jihadismo. Existe un concepto así en el Islam y realmente, ¿cuál es la visión islámica acerca de esta palabra que ha nacido últimamente? Antes hablaban mucho de terrorismo islamista, islámico incluso, o musulmán incluso, se ha llegado a leer. Últimamente ha calado el mensaje que en su día hemos intentado hacer llegar de que no se puede hablar de terrorismo islamista o musulmán, porque es una contradicción en sí. Y han empezado a usar terrorismo jihadista. ¿Realmente han mejorado, digamos, el uso de las palabras? ¿Simplemente han maquillado este concepto o realmente han empeorado la situación, hermano Taufi? ¿Qué opinas? En el nombre de Allah, que me interesa recordar, a la alba suya, a la alba suya, a la alba suya, a la alba suya, a la alba suya. Pase bendiciones sobre su último mensaje, el profeta Mohammed, sobre su nombre de familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. La verdad, teniendo más o menos una conciencia que al final se han dado cuenta que el término del terrorismo islámico-islamista era un término bastante confuso, incluso hacía bastante daño a toda una religión y a toda la cuarta parte de la humanidad. Incluso a nivel, no sé si a nivel lingüístico-líxico, terrorismo islámico-islámico-pacífico, hay un terrorismo pacífico. Y hubo varios llamamentos de prestigiosos periodistas e intelectuales, pero yo creo que el cambio ha sido... Igual de malo. Igual de malo o peor, es que no han acertado. El terrorismo jihadista, es que la palabra jihadista deriva de la palabra jihad, y jihad con el debate de los arabistas, si es femenino o masculino, el jihad o la jihad, aunque domina la parte femenina, no sé, teniendo que ver con la guerra santa y la jihad, que es lo que más se acerca. El árabe es masculino. El árabe es masculino. Sí. Y la palabra jihad en árabe viene en todas las, digamos, las lenguas semíticas, su raíz de tres palabras, jihadah. Tres caracteres, ¿no? Tres caracteres, y no solamente en todos los, digamos, los idiomas semíticos, más o menos tienen algo en común, y viene lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo puede consultar cualquier diccionario en árabe, jihadah, significa esfuerzo. Hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo. Y de ahí es la palabra jihad. Hacer un esfuerzo por el bien de Allah, fisa bilillah. Y de este esfuerzo, según la jurisprudencia islámica, más del 90% es un esfuerzo de la vida, un esfuerzo de purificar el alma, un esfuerzo civil, la sociedad. Y en el caso excepcional, cuando la sociedad islámica sufre un ataque, pues está el derecho internacional en todas las legislaciones, que es la propia defensa. Este es el caso, y de ahí, olvidar todo este concepto y solamente enfocar en un concepto bílico armado, yo creo que estamos faltando a la verdad, estamos faltando a la objetividad incluso. Y decir un terrorismo jihadista, yo creo que incluso la palabra terrorismo ya se ha olvidado. Los jihadistas y el jihadismo. Para mí el error gravísimo es que de una manera u otra se está haciendo favor a estos grupos terroristas. Cuando se repite la palabra jihadismo, jihadismo, son palabras de la cultura islámica. Al final el espectador, que se le están bombardeando todos los medios de comunicación con el jihadismo, y el jihadismo, de una manera u otra se están haciendo propaganda gratis, un flaco favor a estos grupos. Yo creo que la lucha contra esta gente es un poco deconstruir estos conceptos y explicar el concepto islámico de la palabra jihad y de ahí el término que ahora se está utilizando en los medios de comunicación es bastante falso e erróneo. Mark Lough, y que has dicho algo muy importante y es que a través de la repetición de este término se les está haciendo un favor a ciertos grupos porque se les legitima. Ellos están ansiosos de vincularse con el concepto de jihad y los medios de comunicación les están brindando ese favor en una bandeja dorada. Hermano Mohamed Saeed, ¿qué opinión tienes de todo esto, del término y también de lo que acaba de decir el hermano Sofiq? Quizá háblanos un poco del concepto del jihad en el Corán y la Sunna, ¿qué dice al respecto? En el nombre de Allah el misericordioso y el clemente alabado sea Allah que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Mohamed, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día de juicio final. Efectivamente, tal y como subrayó el hermano Sofiq, la definición léxica o la definición lingüística de la palabra jihad viene del esfuerzo, el esfuerzo en todos los aspectos de la vida. No negamos que el concepto jihad en el islam también va relacionado con la acción bélica, con la guerra, con el esfuerzo físico relacionado con la guerra, pero en su contexto. El esfuerzo en todos los ámbitos de la vida para complacer a Allah, buscar su complacencia, establecer su voluntad, digamos en nuestros corazones, en nuestras sociedades y en un universo a través del mensaje de la misericordia, la justicia, la bondad y siguiendo los preceptos que nos marcan los profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala. Uno de los esfuerzos y uno de los máximos esfuerzos es dedicar tu vida, tu riqueza en la lucha por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, pero no se puede limitar única y exclusivamente el concepto de la jihad a la acción bélica. La acción bélica, la guerra en el islam, tiene sus preceptos, su ética, su contexto, sus pautas, y ese esfuerzo también entra en ese sentido global de la palabra jihad, que es el esfuerzo total para buscar la complacencia de Allah. Digamos que los medios de comunicación están reduciendo lo que es el concepto amplio del jihad a un espectro, a una visión sólo bélica de la guerra, etc. Mientras que realmente, más que un espectro, hay diferentes espectros de la luz, es decir, cubre diferentes ámbitos de la vida. ¿No es así? Por supuesto, y quien nos lo clarifica y nos lo confirma son los contextos coránicos. Cuando se habla en el sagrado corán de se esfuerzan por la causa de Allah, con sus bienes y sus vidas, dedican su vida y sus bienes, vemos que los contextos no siempre hablan de la guerra o de la acción bélica. De hecho, la palabra jihad en el sagrado corán se menciona incluso antes de que se prescriba o se dé el permiso a la comunidad musulmana a recurrir a la lucha armada. Sabemos que los musulmanes, después del éxodo a Medina y después de haber sufrido esa opresión, esa tortura, esa persecución, etc., y después de que se hayan expropiado sus pertenencias, su riqueza por parte de los paganos de Meca, llega la orden o llega el permiso divino de Allah, en el año 2 de la hijra, para que combatan a aquellos que han sido agresores con ellos. Pero la palabra jihad en el sagrado corán se menciona en las suras mequíes, en surat el-Ankabut, y quien se esfuerza por la causa de Allah, ese esfuerzo será para él. Y también, aquellos que se esfuercen en nosotros, le guiaremos en nuestro sendero. También tenemos en surat el-Furqan, y esfuérzate en plantearles la prueba del sagrado corán. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con la lucha armada, y se ha mencionado en contextos totalmente ajenos a la acción bélica, en una época que todavía los musulmanes no tenían ni siquiera el permiso a recurrir a la lucha armada. Por lo tanto, queda claro que el significado global de la palabra jihad es el esfuerzo en el buen sentido de la palabra. Tenemos un haniz, aunque su cadena de transmisión no llega a ser auténtica, pero su significado es sahih. Cuando el profeta regresaba con sus compañeros de la conquista de Haibar, dijo el profeta hemos acabado ahora con la jihad menor y vamos a la jihad mayor. Y algunos de los sahabas se preguntaron ¿acaso esta no es el jihad mayor? Dijo, el jihad mayor es jihad el nafs, adiestrar nuestro ego, nuestro carácter. Insisto que la cadena de transmisión del hadith no es auténtica, pero su significado es correcto porque la verdadera lucha del ser humano y del siervo de Allah subhanahu wa ta'ala de Dios es adiestrar su carácter, es ser mejor persona, es contribuir positivamente, es aportar el bien a los demás, ser misericordioso, justo, y establecer la voluntad de Allah en este universo, establecer la voluntad de Allah acorde a lo que él prescribió, siguiendo esa misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. En este caso, la jihad es, o el jihad en realidad, es un precepto islámico que se debe hacer las 24 horas del día, que es la lucha contra uno mismo también, una lucha constante. Hermano Sofiq, se habla muchísimo de que la jihad en femenino, tal y como sale en los medios de comunicación normalmente, es la guerra santa, se confunde, se confunden quizá algunos conceptos ahí, realmente es la guerra santa y existen, se puede hablar de una ética de incluso del jihad cuando se trata de una guerra, hay una ética que lo regula. Es lamentable decirlo, nuestro diccionario más prestigioso, me refiero al diccionario de la academia, pues a la hora de terminar la palabra jihad, le ha dado esta explicación, guerra santa de los musulmanes, así es, si el diccionario así, pues nuestros hijos que lo van a consultar, los intelectuales, los periodistas, incluso está por web también, por página web. Yo recuerdo hace un par de años hubo un libro de texto que era para nuestros hijos y los colegios públicos, me refiero al libro de texto de la asignatura de religión y al hablar de la legión islámica, pues habló de los cinco pilares del islam, que ya es un hecho que lo conoce todo el mundo, no solamente los musulmanes, pues habló que el islam ha sido edificado sobre cinco pilares, el testimonio y la oración y el ayuno y el ayuno y el asaque y no, el omitió el shahedatein directamente, la oración, el asaque y el ayuno y el hajjj y el quinto dejó la guerra santa. Esto era, digamos, un libro por el ministro de educación que da a conocer toda una religión, pero también hay que reconocer que hablando con esta editora se ha reiterado. Esto ya en la Real Academia y en los libros de texto, pues los medios de comunicación y el que se les va a pedir. ¿Qué les va a pedir? La guerra santa es un concepto totalmente cristiano y sobre todo católico. Es un hecho histórico de las cruzadas ahí en el siglo IX y X y XI durante tres siglos un orden papal del sumo padre Urbano II, si no me equivoco, pues ahí pidiendo a todos los cristianos de salvar las tierras santas de los infieles. Sacacenos. Exactamente. Y ahí declaró la guerra santa. Este concepto del cristianismo de las cruzadas hasta extrapolarlo al Islam yo creo que no tiene nada que ver. ¿La guerra puede ser santa? Ninguna guerra es santa. Incluso el Corán y el libro de las cuando se refiere a la guerra hablo de unos términos yo creo que llaman la atención de cualquier persona objetiva. Dijo Allah en el sagrado Corán O creyentes o sea, yo prescrito la lucha bélica. Además, el Corán lo ha describido como algo odioso para nosotros. detestable para vosotros. Este es el concepto coránico del Orán y también la lía que me hizo el hermano Mohamed Saeed después de dos años de la hijera en total 15 años de la vida del Islam ha sido permitido a los musulmanes que han sido sacados de sus hogares que han perdido los bienes pues la autodefensa. Este es el concepto de la ética de la propia defensa y de la lucha que es un derecho no solamente islámico reconocido reconocido en la Comunidad Europea en el Consejo de Seguridad y creo que es algo obvio. Universalmente reconocido. La ética del jihad cuando se trata ya de una acción bélica en autodefensa etcétera. Existe una ética que lo engloba y lo regula y también ¿quién puede declarar esta lucha bélica? Cualquier grupo que sale en cualquier sitio Boko Haram en Nigeria ISIS en Siria y en Irak o Al-Qaeda en Yemen etcétera ¿pueden declarar este jihad así por sí mismos o existen condiciones? El aspecto de la guerra en la jurisprudencia islámica es un asunto de Estado es un asunto de los gobernantes de las autoridades estatales que representan a la comunidad musulmana no es un aspecto abierto a todo el mundo si cada uno de nosotros se considera digamos legítimo para declarar la guerra a quien sea bajo el pretexto de la religión y bajo el pretexto del esfuerzo por la causa de Allah o por establecer digamos la sharia en esta tierra pues cada uno de nosotros puede formar un grupo matar a la gente con esa excusa por lo tanto el aspecto de la guerra se regula a través de las autoridades que son legítimamente representativas de la comunidad musulmana es un aspecto de Estado es un aspecto de las autoridades los individuos no pintan absolutamente nada pero los grupos se refugian en el argumento de que tú has hablado de unas autoridades legítimas y que representan al mundo musulmán te dice en el mundo musulmán no existe una representación digamos democrática o de shura etc entonces en ese caso ¿qué pasa? eso lo dirán ellos porque también tenemos textos de palabras auténticas del profeta que nos ordenan la obediencia a las autoridades en diferentes situaciones incluso cuando digamos carezcan de cierta legitimidad si abrimos la puerta a la interpretación individual de cada grupo buscando la justificación de nuestras ideologías o de nuestro planteamiento o nuestra lectura del hecho político o histórico pues ahí es un desorden y esto lamentablemente es lo que está pasando en la actualidad primero sobreallar que el aspecto de la guerra es un aspecto de Estado y tiene que ser declarado por el Estado que representa a los musulmanes las autoridades teniendo en cuenta digamos el contexto actual de la época en la cual estamos viviendo si hay pactos de paz si hay tratados internacionales si hay vicendal si hay pactos de cooperación treguas por el medio no agresión etc todo eso hay que tenerlo en cuenta y luego si no hay más remedio que recurrir a la acción bélica en un caso de 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 autodefensa de defendernos ante ante una agresión o una hostilidad etc hay una ética de la guerra que estableció el profeta que es respetar la vida humana buscar la protección de las vidas humanas primero inclinarse por la paz antes de recurrir al enfrentamiento hay que agotar todas las vías del diálogo de la conciliación de pactos etc si no hay más remedio que llegar a eso pues hay que respetar ciertas pautas la primera es respetar la vida humana de las de las personas indefensas y de los civiles no combatientes no combatientes las personas que bueno personas mayores mujeres niños líderes religiosos respetar el medio ambiente respetar los centros de cultos centros de culto los templos de las otras confesiones la gente que tiene digamos un asilo político que se han refugiado dentro de la comunidad musulmana o a través de algún organismo o incluso de individuos si un individuo musulmán da refugio a un enemigo no podemos hacerle ningún daño todo esto se sobrepasa en esas acciones de esos grupos bárbaros que incluso matan a los propios musulmanes matan a los propios hermanos que atestiguan que no hay más Dios que Allah y que el profeta es su mensaje matan a más musulmanes el 90% siempre lo hemos recalcado el 90% de las víctimas de esos grupos terroristas son es la misma comunidad musulmana y son los mismos musulmanes estos grupos no respetan los pactos no respetan la ética de la guerra no son legítimamente representantes de la comunidad musulmana no son estados no están haciendo el jihad no están luchando por la causa de Allah sino están luchando por unos intereses políticos respondiendo a unas agendas políticas son grupos creados para desestabilizar una zona históricamente muy conflictiva y muy significativa para la seguridad de ciertos estados y todos lo conocemos está por el medio está está mucho en juego hay mucho en juego está Israel por el medio está Irán por una parte están digamos los lugares sagrados de los musulmanes en aquella tierra están los dichos del profeta que hablan del final de los tiempos están verdades y evidencias religiosas que tenemos en nuestro libro sagrado en la zona del profeta y todo eso alarma para ensuciar la imagen del islam para tachar unos nobles términos y conceptos de barbarie estado islámico en la historia del islam equivale a justicia misericordia desarrollo humano científico espiritual civilización bondad y prosperidad hoy en día lo quieren reducir a cortar cabezas degollar a civiles indefensos etc jihad en la historia del islam es establecer la justicia es estar al lado del oprimido es digamos responder a una agresión con justicia es defender la libertad religiosa de los musulmanes y no musulmanes es vivir en paz es establecer la fuerza que ayuda a que todos vivamos en concordia hoy en día es equivalente a terror barbarie derrame de sangre etc y yo creo que es un juego sucio tanto de los medios de comunicación como de ciertos lobbies políticos de ciertas fuerzas mundiales que no les interesa la buena imagen del islam y la fuerza del islam por lo tanto nosotros los musulmanes no debemos de caer en ese juego debemos de pronunciarlos claramente arrinconar a esos terroristas y desmarcarnos de ellos pero también defender esos conceptos nobles de nuestro patrimonio religioso por supuesto no dar por hecho lo que dicen los medios de comunicación sino aclarar las cosas y de eso se trata y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo juntos aquí en el ámbito hermano Sofi hemos hablado o hemos diagnosticado el mal lo que es la enfermedad ¿cuál es la solución? es decir para salir desde este círculo vicioso y este ciclo digamos que está causando tanta destrucción ¿basta con un acercamiento policial de seguridad hacia estos grupos o necesitamos otras alternativas? el acercamiento policial es importante en esto debemos estar todos de acuerdo pero no es suficiente se trata de una lagra internacional que nos afecta a todos y además en el contexto nuestro ahora ya como decía Mohamed Zayed en otra ocasión que exportamos incluso a terroristas se trata de un tema de ideas de una ideología bastante digamos disruptiva tóxica y de ahí que hemos hecho para un poco dar fortaleza a nuestra juventud en la educación desde el colegio pasando por el instituto yo creo que los responsables políticos sobre todo de la educación de nuestros hijos no están teniendo la gravedad de este problema hay que empezar por la educación hay que derribar todo y desmontar estos mitos de esta gente a un joven desamparado crisis identitaria un desarraigo social sin trabajo sin y luego pues entrando en las páginas de internet todo un mundo virtual que le vende una imagen de martirio y pasan manipulando y tergiversando ciertos textos coránicos en este caso el jihad y creo que todos nosotros debemos hacer algo en frente del peligro que nos amenaza a todos son ideas hay que luchar con otras ideas hay que desconstruir el discurso terrorista de esta gente explicando que es el islam y que es el contexto de los musulmanes en unas tierras no islámicas y de ahí nuestros deberes y nuestras obligaciones una cosa muy importante que dices que es digamos que solucionar el problema de la dialéctica dialéctico un problema dialéctico que los grupos usan algunas palabras para engañar a la gente la palabra jihad la palabra hijera la palabra diferentes palabras claves que hay que realmente enfocar la atención ahí son impactantes a un joven sin ningún arraigo científico islámico no tenía bagaje ni siquiera sabe leer en árabe y de ahí le venden unas imágenes impactantes con ciertas alías coránicas y hadith pues fuera de contexto yo creo que hay que empezar con la educación y de ahí todo lo posible para un poco proteger a nuestra juventud el islam no es morir y enmolarse al contrario el islam es vida el islam vino para traer pues yo creo que vida y bienestar para todo el mundo incluso la alía del jihad que hemos mencionado antes el mismo jihad ha sido para proteger a mezquitas sinagogas iglesias incluso y lo dice el propio corán y lo dice el propio corán este es el concepto del jihadista lucha el islam lo explica en un sentido positivo es para proteger no solamente la libertad religiosa sino la existencia y la coexisten entre las religiones que lo que debemos ahora sentir nosotros como todos ciudadanos da igual nuestras diferencias ideológicas o incluso religiosas lo importante es trabajar para el bienestar de la sociedad por supuesto el corán no solo habla de proteger a iglesias y edificios y mezquitas y templos y sinagogas sino también a las personas gente desamparada mustadafin no es así hermano mohammed por supuesto hay una ley que habla de eso si en el sagrado corán y en la vida del profeta hay hechos evidentes de que el profeta ha convivido con todas las ideologías con todas las confesiones con todos los grupos humanos no declaró la guerra a todo el mundo hoy en día algunos hermanos pretenden enseñarnos de nuevo las bases de la religión y edificar nuevos contextos y nuevos conceptos ajenos a lo que nos enseñó el profeta el profeta vivía con los judíos en la misma medina en la capital del estado verdadero islámico el profeta convivió con diferentes comunidades vivió en la meca vivió en la península arábica con politeístas etcétera y no declaró la guerra a todo el mundo ni quiso digamos que todo el mundo abrazase el islam forzosamente a través de la coacción sino buscaba vivir en paz adorar a Allah subhanahu wa ta'ala libremente y que no le impidan transmitir la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala a los demás si la aceptan bien y si no también y los grupos que vemos hoy en día tienen una noción totalitaria que todos no estás conmigo incluso no me defes ni vivir exacto los musulmanes que no piensan justo de forma calcada a lo que piensan ellos pues tampoco se merecen la vida acorde o según estos grupos realmente desviados inshallah esperamos que hayamos tratado este tema en cierta profundidad antes de pasar a bastantes preguntas que tenemos pendientes vamos a una muy breve pausa y volvemos enseguida inshallah assalamu alaikum 233-02-51 vamos a empezar con la pregunta de Mohammed que nos envía su duda a través de nuestro email y dice assalamu alaikum les escribo ya que aún me inquietan dos dudas dice la primera es la cuestión de la hipoteca o la usura arriba si está permitida justifiquenla y si no esta también quiere que la justifiquemos desde un punto de vista coránico islámico posibles soluciones en la sociedad actual en la que vivimos es decir ya que desde un punto de vista islámico no podemos entrar en este tipo de contratos pues que soluciones planteamos primero acorde al consenso de la UMA de toda la comunidad islámica y sus sabios no hay duda de que la usura es uno de los pecados capitales que va a ir el dhulú no mencionado en el sagrado corán en los hadithes del profeta mohammed sallallahu alaihi alaihi wassalam y ellos que creéis sabiendo la usura sino allah subhanahu alaihi os declara la guerra entrar en una guerra con allah y con su profeta mohammed y el profeta mohammed sallallahu alaihi wassalam en un hadith auténtico también dice dirhamo riba ashaddu inda allahi min min sitin wa salatina zaniya que un dirham un euro de usura ganado ilícitamente a través de la usura es peor en la balanza de Allah subhanahu wa ta'ala que uno cometa el adulterio 36 veces o en otro hadith cometer el adulterio con su propia madre infinidad de hadithes que nos mencionan la gravedad de este hecho de este pecado capital hay consenso entre todas las escuelas jurídicas entre toda la comunidad musulmana antiguamente la actualidad a través de los argumentos coránicos del hadith del profeta mohammed y del consenso de toda la comunidad esto hay que dejarlo clarísimamente y no hay duda en ello la segunda cuestión antes de entrar en ese debate de la realidad social y ciertas opiniones jurídicas que hablan de un contexto específico y de situaciones en concreto que también se contemplan jurídicamente y lo podemos mencionar por justicia hablar de la cuestión de por qué hay que entrar en una hipoteca es algo obligatorio es digamos necesario viene mencionado en el sagrado corán y en la tradición del profeta que es deber de cada musulmán y musulmana comprarse una casa o es una obligación o una necesidad que todo el mundo tenga una casa en propiedad lo más importante y lo suyo y el derecho básico es que podamos digamos habitar vivir en una casa seguros con las puertas cerradas protegidos del calor digamos del verano y del frío del invierno y tener un refugio y ese refugio no necesariamente tiene que ser digamos comprado y tiene que ser en nuestra propiedad si tenemos el poder adquisitivo y tenemos la posibilidad y la capacidad económica de comprarnos una casa o dos o tres hay a cada uno islámicamente hablando y moralmente y lógicamente cada uno es libre de comprar lo que le dé la gana si tienes esa capacidad económica cómprate 50 casas o 30 y en cada día vive y pasa un día en cada una pero si no tienes poder adquisitivo ¿por qué hay que recurrir al endeudamiento a través de la usura con los intereses para hipotecar no simplemente la casa sino tu vida y la vida de tu familia sin necesidad a ello eso hay que corregirlo muchos hermanos yo creo que esta mala cultura que nos han inculcado de querer tener una casa en propiedad para hipotecarnos a nosotros y dejar nuestras vidas pendientes de las cotas del banco y de los intereses y miran la situación de la mayoría de la gente hoy en día que está en bancarrota y que han tenido que ser desahuciados y siguen arrastrando una deuda con el banco para todo el resto de su vida y al final recurren a ocupar casas o estar en la intemperie yo creo que antes de dar ese paso hay que pensar en si tenemos la posibilidad de comprar una casa pues bien si no pues estamos en alquiler vives en alquiler acorde a tus capacidades económicas si puedes pagarte una casa de 700 euros te la pagas si no puedes y simplemente puedes pagar un alquiler de 200 pues búscate una casa de acorde y hay que promover digamos la política de la vivienda social y luchar para conseguir cambiar esa mentalidad y esa cultura islámicamente hablando la usura cualquier cualquier crédito que acarrea un beneficio es riva es usura cualquier crédito financiero que acarrea un interés es una usura y islámicamente no es permitido y nunca hay que recurrir a ello salvo en situaciones muy específicas para casos muy específicos hablando de contextos en los cuales no tenemos otras alternativas pero no podemos hablar de una norma y un permiso abierto a todo el mundo sino hay que hablar de caso por caso y estudiar caso por caso según la situación según el contexto tenemos al teléfono antes de pasar a la segunda pregunta de Mohamed tenemos con nosotros a la hermana Amina desde Gerona Salam alaikum wa sallam Salam alaikum wa sallam mi pregunta es bueno ¿ya dejó el teléfono? sí, sí ¿dejó el teléfono? sí ¿hablo directamente para la tele? sí, adelante vale bueno tiene que llamarnos de nuevo porque hablando directamente a la tele dudo que la vayamos a oír inshallah vamos a esperar la llamada de nuevo de la hermana Amina y pasamos inshallah a la segunda pregunta de Mohamed acerca del matrimonio dice que hay que hacer ¿cuál es el contrato matrimonial antes del enlace inicial islámico? aconsejo la mano de acercarse al centro islámico más cercano si está en un país islámico pues al juzgado más cercano y el contrato del matrimonio es bien sabido pues depende de varias condiciones y requisitos empezando por la aceptación mutua hay un adote hay un representante de la mujer hay dos testigos esto ya es conocido en digamos en los registros y las administraciones nuestro consejo hay que registrar el matrimonio y debe ser una administración que tiene la competencia de estos hacer un contrato de matrimonio en una mezquita o estas cosas no lo aconsejamos incluso es penalizado en varios países Mark por esta aclaración tenemos de nuevo con nosotros a la hermana Amina disculpa hermana tienes que simplemente bajar bajar el volumen de la televisión y hablarnos directamente a través del teléfono es lo que quería decir descuiden mi ignorancia perdón yo quería hacer una pregunta me compré un piso hace 15 años pero claro ni más rebotearía de que era pecado porque estaba viendo ahora la tele estoy escuchando que vamos pecado mortal y claro hace 15 años a ver que pasa nosotros no lo sabíamos tampoco pagamos mucho de impuestos porque solamente 15 años luego reto lo pagamos de golpe a ver que me pueden decir a esto muchas gracias ya has terminado te refieres a que ya has terminado el pago de la casa si 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 no 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 tuvimos poquísimo tiempo yo creo que 5 años lo pagamos la mitad al principio luego la otra mitad después de 5 años y no sabíais que era no sabíamos que era pecado exactamente muchas gracias nada en este caso ellos su familia no lo sabían al principio y lo pagaron ya hace una década en este caso no tienen ninguna responsabilidad inshallah moral ni jurídica no han hecho digamos una transacción financiera sin saber su juicio legal en el islam y alhamdulillah ya han terminado el pago no están pendientes de esa usura de momento por lo tanto es pedir perdón y hacer el estighfar y para el futuro tener más cuidado con ese tipo de transacciones pero lo que ya ha pasado teniendo en cuenta que lo han hecho por desconocimiento pues no les cuenta inshallah hermano Taufik Katia Sofía nos dice lo siguiente salam alaikum me llamo Sofía entré al islam hace un año tengo una duda y si me pudiesen ayudar lo agradezco muchísimo lo que pasa es que a mis padres mis padres son católicos y mi madre ha fallecido hace algunos años por enfermedad y mi duda es si yo puedo ir al cementerio a visitar a su madre en el contexto nuestro y en el contexto de la hermana debe ir es algo del birru el ihsan de este buen trato de esta benevolencia que nos ordenó a Allah y más los parientes más cercanos y sobre todo la madre en este caso el profeta Mohammed visitaba a su madre que ya estaba enterrada lejísimos de la Meca en el Medina y de ahí yo creo que forma parte de la ética islámica del buen trato de los padres muertos o vivos mi duda trata sobre qué dice el islam acerca de la donación de la sangre del cordón umbilical después del parto estas células madre de la sangre del cordón umbilical pueden ser beneficiosas si se trasplantan a otro paciente ya que paciente cuya médula o sea esté enferma entonces qué dice el islam acerca de esto está totalmente permitido y es recomendable desde la perspectiva islámica donar la sangre del cordón umbilical y donar sangre y también dejar el testamento de que si se da el caso donar los órganos para salvar las vidas de los demás y ayudar a la medida de lo posible para proporcionar una vida mejor a aquellas personas que sufren de alguna enfermedad en este caso no hay ningún impedimento jurídico todo lo contrario es una obra de bien es muy bien visto islámicamente tiene muchísima recompensa ayudar a aquellas personas que lo necesiten y la sangre del cordón umbilical se le puede sacar muchísimo aprovecho para ciertos casos y ciertas enfermedades por lo tanto animamos a todos los nuevos padres insháAllah que en el momento de que le pregunten si optan por la donación de la sangre del cordón umbilical que accedan a ello y que lo hagan la hermana Yasmin tiene unas cuantas preguntas nos dice lo siguiente varias personas me aseguran que si te casas se te borran todos los pecados cometidos antes de el matrimonio y muchas otras que si mantienes relaciones sexuales con un hombre con el que terminas uniéndote en matrimonio pues esas acciones terminan desapareciendo o borrándose además me enseñaron que no puede haber ningún contacto físico entre un hombre y una mujer sea cual sea mientras no haya un matrimonio islámico entre ellos por lo cual serían contradictorias las dos ideas anteriores me equivoco o estoy en lo cierto es decir hay una contradicción entre estas dos visiones primero si la primera es real o no el islam habla de teubah tener relaciones extramatrimoniales está totalmente prohibido en el islam y de ahí a sanear esta relación con un matrimonio que Allah lo ha denominado como un pacto solemne haciendo una teubah verdadera arrepiéndose de todo lo que hacía anteriormente con una firme decisión de no volver a repetir estos errores incluso estamos hablando de algo tan grave como zina como el adulterio en este contexto con esta teubah sincera y verdadera sí que Allah le va a borrar y para materializar esta teubah hay que pues lo más rápido posible pues contratar un matrimonio con las condiciones que hemos mencionado anteriormente es una teubah y una de las condiciones de esta teubah a pesar de otras cosas hay que legalizar una relación que sea islámica con todas las condiciones que el islam cuando trata el tema del matrimonio es una idea equivocada totalmente que si la hermana piensa o se le han dicho que una mujer cuando se casa por el simple hecho de haber contraído matrimonio se le borra los pecados anteriores esto no tiene ningún fundamento ni viene mencionado en ninguna fuente lo que ha mencionado el hermano los pecados se borran a través del arrepentimiento sincero y de dejar de hacer esas malas obras y intentar compensar y intentar esas faltas a través de las buenas obras con una teubah sincera y un retorno hacia Allah y un arrepentimiento sincero y sentir ese remordimiento de conciencia por lo mal que hemos hecho esa es la única puerta para conseguir la misericordia y el perdón infinito de Allah pero el simple hecho de contraer matrimonio no borra los pecados anteriores la segunda pregunta que añade dice Zina el concepto de Zina en el Islam tiene como significado mantener relaciones fuera del matrimonio el hecho de contacto físico como un abrazo o un beso fuera del matrimonio equivalen al pecado de Zina no, no es lo mismo el adulterio que digamos tener un las dos cosas están mal y están prohibidas pero la consideración de la gravedad del adulterio que es consumar digamos una relación plena no sexual completa eso si es el adulterio y tiene castigo en el Islam y está considerado como un pecado capital incluso merece en el caso de que haya pruebas y haya digamos constancia jurídica de ello y llegue a manos de las instancias públicas merece un had merece un castigo determinado según la situación de cada uno pero eso no se le aplicaría a digamos a un simple contacto no estamos diciendo que es algo leve y que está permitido sino esa prohibido no tiene la misma consideración digamos un contacto es una falta que también la persona debe arrepentirse de ello y protegerse para no caer en ello pero cometer el adulterio es una falta muchísimo más grave es un pecado capital del cual uno también se tiene que arrepentir seriamente antes de que rinda cuentas ante Allah si quizá esta confusión se debe quizá a que el corán dice nos acerquéis a zina y estos actos quizá se ven como un acercamiento al acto el islam a la hora de tratar estos temas sociales sobre todo éticos y morales con responsabilidades el islam los trata de un modo global no solamente digamos el acto del adulterio la fornicación sino los subsanes del primer día desde lo que llama el corán jotawat son pasos de satanás incluso si zina la fornicación en sí misma es totalmente prohibida es uno de los pecados capitales pero lo que va a conllevarnos a este final digamos tan prohibido el islam el islam lo ha prohibido no de la misma consideración como bien ha explicado el hermano Mohammed Saeed pero no deja de ser también prohibido y hay que alejarse es la manera en la que el islam sana a la sociedad aunque no son equivalentes no son no llegan a la misma gravedad la última pregunta que tiene que es también un poco curiosa dice cuando una pareja mantiene relaciones antes del matrimonio y la mujer queda embarazada según lo que me han enseñado no pueden casarse hasta que la mujer dé a luz y pasen una serie de días cuyo número exacto no recuerdo son 40 dice por lo que le han dicho estoy en lo cierto o por el contrario podrían casarse durante el embarazo yo creo que la hermana confunde dos conceptos el tema de 40 días es el puerperio que es el sangrado posparto y no necesariamente tiene que ser 40 días se llama la cuarentena que es el máximo de días incluso hay escuelas jurídicas que lo pueden ampliar hasta 60 y la base en el tema del sangrado posparto como digamos como un beneficio más es que la mujer deje de tener ese puerperio si a los tres días ya no tiene ese sangrado posparto no se cuentan esos días el tema de casarse con la misma mujer con la cual se ha mantenido una relación fuera del matrimonio y se ha quedado embarazada pues es que es un es un tema muy complicado y hay mucho debate la opinión del humor es clara en este sentido ya lo hemos mencionado anteriormente se considera un hijo de adulterio por lo tanto no se le atribuye el apellido del padre no puede ser reconocido como hijo legal de ese matrimonio después de esa cuestión si pueden legalizar su matrimonio para ajustar la situación irregular que tienen pues hay mucho debate nosotros recalcamos lo anterior antes de llegar a esa situación tener mucho cuidado ser conscientes de la gravedad de esos hechos no llegar a esos límites que luego acarrean muchísimos problemas es una es un es un problema que va a sufrir toda la familia la propia mujer cuando hablamos del aspecto islámico por eso el islam ha puesto muchos límites para no llegar a esa extrema eso es para alejar a la gente de cometer semejantes bárbaros tener un hijo fuera del matrimonio islámicamente hablando es una situación muy complicada tanto para el hijo como para la madre como para el padre como para el conjunto de la familia pero también hay opiniones que digamos van en la línea de proteger el honor de la mujer y también no condenar a un niño inocente que no ha cometido ningún error y no va a arrastrar digamos la lacra del pecado de sus padres el resto de su vida y permiten regular esa situación de alguna manera y permiten el casamiento pero si es un aspecto muy complicado muy reservado que hay que estudiar según los casos según los casos pero el tema de que dé a luz o no es una confusión si aceptamos que se casen para regular la situación da igual si da a luz o no si no permitimos según la opinión de la mayoría de los sabios no se contempla esa posibilidad antes o después una última pregunta ya que nos quedan muy pocos minutos una hermana que ha preferido mantenerse en el anonimato dice quería hacer una consulta anónima sobre mi situación personal soy regresada al islam la única musulmana en mi familia hace unos años un chico árabe se interesó en mantener una relación conmigo con el fin de ser mi esposo un tiempo más tarde él se casó con una mujer árabe dice porque su familia no quería que estuviese con una española como yo mi familia que ya le conocía y la apreciaba ha seguido tratándole como un familiar y él ha seguido frecuentando la casa donde vivía a pesar de mi negativa años más tarde me casé alhamdulillah y he formado disculpa he formado mi propia familia y mi marido que sabe toda la situación se niega a que este chico siga visitando a mis padres entonces nos pide una orientación en este sentido aquí hay dos temas que hay que aclarar siempre hemos dejado claro en este programa el pasado ya está pasado si Allah nos ha cubrido con su protección las mujeres y los hombres no cada uno debe contar su vida al otro a veces puede ser un factor incluso puede llegar a destruir esta familia lo pasado está pasado y Allah con una teuga verdadera sincera nos perdona y borra y expía todo lo anterior el segundo yo creo que la hermana en este caso debe escuchar a su marido cada uno ha tomado su camino en la vida este señor tiene su familia ella tiene su familia debe ya cada uno coger su camino y respetar cada uno al otro en este caso pues yo creo que la hermana no tiene razón y la mujer lo debe respetar y escuchar la mujer debe respetar y escuchar pero también el señor que sigue visitando a su familia es que no entiendo qué razón ahora si me entienden las relaciones humanas y tal pero yo creo que de esta manera que nos está planteando la hermana yo la verdad opino que cada uno que coja su si me permite brevemente el señor puede visitar a sus padres porque sus padres son responsables de su vida y el marido su marido no le puede negar digamos el contacto con su padre pero islámicamente ella no puede tener ningún contacto con ese hombre porque es un hombre extraño ni es familiar directo ni es hermano el hecho de que tenga amistad con sus padres es como si tuvieran amistad con Pepe o Pablo o Joaquín o Mohamed o Ali son personas extrañas que no tienen nada que ver con ella y ella es una mujer casada lo mismo pasaría con su marido con mujeres extrañas por lo tanto ella no debe mantener ningún contacto familiar la relación que tiene él con sus padres es una relación de amistad entre ellos pero ella debe ser consciente de que es una madre y una esposa y es musulmana que tiene digamos ciertos ciertas etiquetas a la hora de relacionarse con los demás no puede tener un contacto familiar sobre todo con una persona que tiene alguna historia en el pasado con él su marido está en lo correcto nos quedamos sin tiempo simplemente daros las gracias a ambos a Mohamed muchas gracias por todo y a Tawfiq muchísimas gracias por tus explicaciones y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido y haber interactuado y participado con nosotros inshallah nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas hasta entonces que pasen una buena semana y assalamualaikum ha sido posible gracias a la colaboración del restaurante Azahara Restaurante Cafetería